Pero tú solo soy, me he clavado en mí, me he clavado en mí. Yo me río, miraba impaciente hasta verte venir. Yo me río, miraba impaciente hasta verte venir. Despertaron mis sentidos, soquetados por frío, por el año de la ley. Yo me río, miraba impaciente hasta verte venir.